¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien y entrenando fuera de lesiones que es lo que más nos duela a los jiu-jitsu y si está lesionado pues ni modo es parte de este show así que ojalá te recuperes pronto y a seguir entrenando. Yo entiendo muy bien este dolor de estar fuera de los mats pero bueno hoy tenemos un blog muy especial. Anteriormente ya hemos tenido blogs en el Abu Dhabi World Pro de México estuvimos en el México Open, estuvimos en el EBI, este último que hicimos estuvimos en ADCC en Finlandia y bueno el día de hoy vamos a tener el primer blog de ESL y les comento que es especial porque yo estoy envuelto en este proyecto y bueno este es un proyecto que inició en el 2012 con el profesor Tito Castro. Tito hizo un torneo local en la ciudad de Guadalajara que es la segunda ciudad más grande de México y bueno a la gente le gustó y después nos conocimos cuando fui a llevar al campeón mundial Mike Liera a hacer un seminario por ahí en Guadalajara estuvimos compartiendo ideas, me invitó al proyecto, me dijo vamos a hacer algo más grande, vamos a hacer algo juntos y bueno traje por ahí algunos patrocinadores de marcas que estuvieran dispuestas a apoyar el talento mexicano y bueno hicimos el primero en 2013. La idea principal más que nada es hacer sentir al profesional como profesional muchas veces competidores avanzados que han dedicado su vida entera muchas veces van a un torneo y pasan desapercibidos a veces no lo ves entre los 10 mats que hay, 8 mats que hay y pues no te das cuenta cuando lucharon les dan su medalla, van, se sientan a cochar a sus alumnos, se van y muchas veces la gente no se da cuenta quiénes son. Entonces hicimos los primeros dos superfights entre Dan Schoen y Yuri Silva, dos cinturones negros muy reconocidos y Eduardo Güero Salazar y Brian Morisi de San Diego. Entonces los llevamos, también hubo el Grand Prix, el primer Grand Prix en cintas moradas que en su mayoría ya son cintas negras pero todos los mejores cintas moradas participaron, cintas moradas de México hubo por ahí algún invitado de Ecuador también. Bueno ahí fue cuando Julio Córdoba se llevó el patrocinio completo de Moya Brand. Y bueno, para ya no contarles más, han pasado 5 años, estamos en el Noggi Series del 2017, tenemos 3 superfights en este superfight, empezando por los expertos tenemos a Sergio Hernández, quien es cinta negra de Barrio Yoshida es un veterano de EBI, tiene un juego muy agresivo, siempre buscando la sumisión, posiciones raras va contra Diego López, un brasileño que ha estado residiendo aquí en México y ha estado ganando todo una persona que también va por la sumisión, que no le gusta rendirse cuando está en posiciones difíciles en la segunda lucha tenemos por ahí a dos chicas que bueno, igual se han estado ganando muchos torneos importantes tanto locales como en el exterior, como es Gisela Rodríguez de Renzo Gracie México y Sasna Carrasco de Samurai Fight Center, Renato Tavares ahí en Guadalajara ahí tenemos otra muy buena superfight entre Brandon, el Baby Assassin Moreno que es uno de los top 135 libras del mundo, no, 125, me estoy equivocando de los top 125 libras del mundo, un gran peleador de UFC, contendiente, está cerca por ahí de que le den un, este, una oportunidad por el título, se enfrenta a Brian Peinado Brian Peinado es un cinturón morado de nada más y nada menos que Marcelo García al igual él ha estado ganando muchos torneos bueno, también otro de los atractivos que tiene este torneo es el Grand Prix campeón de campeones es donde en un solo bracket de 16 se van a enfrentar los mejores competidores que hay independientemente que sean azules y que sean moradas o ya casi vuelan a cafés se encuentran luchando entre sí para sacar un solo campeón de campeones, un cinturón dorado la mayoría de ellos ya ha tenido o ha disputado una final por un cinturón absoluto entonces decidimos juntarlos de una vez y ver qué pasa si todos luchan entre todos y bueno, vamos a ver qué sucede eh güey, y la lectura? ay cabrón ah, él sí sabe viajar, cómo no ya nos vemos con el buen Sergio ok, bueno, pues desde ahorita empezamos el vlog de Pasando Guardia qué caray, a ver, vamos a platíquenos, estrategia, ¿hay alguna estrategia o no? no, pues nada, la neta, te voy a ser bien sincero voy a llegar, le voy a decir, hey, qué onda, nos repartimos el premio, nos empate ah, va, ah, dale, ya nos vamos a la casa justo, cero, es cierto, diversión nada más está, dale, ¿tú tienes una estrategia Sergio? estrategia, es tratar de no tomar mucha cerveza ahora en la noche lo que es la fama, mandando saludos, gente extraña lo bueno es que siempre es buena onda, el bueno, el baby es así nunca dice que no eso nos preguntan, ¿quieren algo más? nos dieron nuestra aguita mineral y la verdad, yo ya empecé a volar más en Interjet aunque me salga un poquito más caro el boleto que Volaris pero simplemente el servicio es mucho mejor he tenido muy malas experiencias en Volaris y por lo mismo, aquí venimos todos tanto Sergio, mi hermano, Brandon por atrás y yo llegamos a volar la cara ¡epa! ¿qué canta, qué canta? ¿qué siento, hijo de Fodia? eso un poquito apretados nomás no pasa nada, es más el hambre de competir esto no es nada esto no es nada, son unos kilitos ¿qué tranza? ¿qué, bien listo o qué? ¿listo? pues a darle ¿qué? aquí están encontramos el after casitas de cojollo ay papá, ¿no es eso? con algunos de los chavos han estado un poco de velo a Cireside ¿como onda? ¿bien lleno? bien lleno, enchiladas, mole, todo flan Jalisco ¿qué les vas a enseñar? vamos a ver guarda Sergio Sergio Garden oye, este, tu flexibilidad ¿tú ya eres así natural o trabajaste en tu flexibilidad? desde que estaba morrito, estaba bien flaco y bien flexible y cuando miré las peleas del BJ Penn en el UFC y los anunciadores andaban hablando de que era tan flexible y como la ayudaba para para el italiar entonces eso es lo que me entierasó en el Jiu Jitsu ¿y trabajas en tu flexibilidad así como haces ejercicios extra o solo con el Jiu Jitsu? no, nada más por el Jiu Jitsu entrenando todos los días me llaman calle, me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegria calle dolida, calle cansada de tanto amar voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar mi corazón no es de alquilar me llaman calle, me llaman calle calle sufrida, calle tristeza de tanto amar me llaman calle, calle más calle me llaman calle siempre atrevida, me llaman calle de esquina a esquina me llaman calle para perdida, así me disparo la vida me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida me llaman calle atrás sin futuro, me llaman calle la sin salida me llaman calle calle más calle, la que mujeres de la vida sube pa' abajo, baja pa' arriba, me llaman calle me llaman calle, me llaman calle muchísimas gracias, de los míos los que están aquí espero que el lunes estén chacaleando los que no vinieron por lo que vieron, me llaman calle con los cinco, gracias muchas gracias muchas gente, hubo mucha gente bien amable toda la gente y pues andaban poniendo mucha atención de la técnica y mucho ánimo me dio, ojalá que en el futuro algunos de los estudiantes usen algunas de esas técnicas para su estilo excelente en las orillas en las orillas, ¿qué más gusta esto? eso sí ojo así no tpes no tapes soy buenos días, hora de imprimir los brackets vamos a un torneo de Jiu Jitsu Jiu Jitsu es como karate ¿no? Es como lucha Puedes hacer llaves, estrangulaciones Derribes, etc Y este Y va a haber un torneo muy importante Aquí en Guadalajara Que se hace dos veces al año y para allá vamos Aparte está bueno Si has visto las peleas de la jaula Las de UFC De hecho te voy a decir es como tipo de kickboxing Bueno más o menos O sea nomás que ahí no tiras tanta patada Ni tanto golpe Es más bien la parte de la lucha Y a veces en las peleas de UFC Cuando los agarran y pum los tiran al piso Y después de repente les hacen una llave Y ya se rinden O que los ahorcan y se rinden Ah eso es El UFC Es más de lucha Pues golpes Y el UFC es más de puntos Es pegar precisamente en una parte para hacer un punto Me imagino Si hay puntos pero es de que si lo tumbas Son dos puntos Si le haces una llave y se rinde se acaba De eso se trata No se trata de pegarle en un lugar o algo así Todo eso era así como que no Bueno si tengo una idea La verdad Pero no es tan clara digamos No se trata de pegarle en un lugar o algo así No se trata de pegarle en el lugar o algo así No se trata de pegarle en el lugar Amigas y rivales, listo champs, ok ya los vamos a pesar ¿Qué dice mi Balaam? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Señor Chichichu Balaam dice que a la chingada la escuela Ya saben jóvenes, a la chingada la escuela No le hagan caso jóvenes, vayan a la escuela, estudien, en el Jiu Jitsu no hay dinero El mensaje de las chicas A ver, pásenle, con toy tenis ¿Cuánto es? 54.7 Dale, pasas 58 exactos Eso es ser profesional, muy bien Los felicito los dos Muy bien, con todo el rato A dar show Empezaje Super Fight Baby Assassin contra Brian Peinao Súbale Está perfecto, 64 64.9, perfecto 65 al límite 65 al límite 65 al límite, perfecto Si no, de todas maneras, no te queremos encuerar aquí Ah, gracias Un técnico que no sabe manejar el chingado A ver pues gordo Para eso te traje De tan lejos ¿Eh? Sabe ser Willy ¿Eh? ¿Cómo? Jajaja Oh, no Puros Willy's Está bien Es como un cangrejo ese Jajaja No, cárgalo No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no